Es jueves 29 de noviembre de 2018, ya son las 12 del día y está listo el avance informativo. En el centro de convenciones, sede del foro, Marco Mena destacó que Tlaxcala crece con indicadores positivos en distintos rubros y este espacio es una gran oportunidad para atraer más inversiones. El gobernador Mena resaltó que el crecimiento económico e industrial se ve reflejado con la llegada de nuevas empresas y la ampliación de las ya instaladas. En este foro, que se realizará hasta este viernes, habrá mesas de negocios y una zona comercial con la participación de 14 estados para fortalecer las compras con los industriales. Al momento, esta es la información. Buenas tardes. Como integrante del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, el secretario de Educación, Manuel Camacho Higareda, saludó al titular entrante de la SEP Federal, Esteban Moctezuma Barragán, ante quien ratificó el interés del gobierno de Tlaxcala por trabajar en la dirección que marquen las nuevas políticas en esta materia. El encuentro tuvo como sede las instalaciones de la SEP en la Ciudad de México. Tras ser reconocido a nuestro estado como libre de transmisión perinatal del VIH y sífilis congénita, la Secretaría de Salud del Estado, a través del Programa de VIH y Enfermedades de Transmisión Sexual y el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención al SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual, ha logrado también mejorar la calidad de vida de más de 900 personas con un tratamiento retroviral. Esto se dio a conocer en el marco del Día Mundial del SIDA, que se conmemora cada primero de diciembre. Se efectuó el paseo ciclista en Acuamanala. Recorrió ocho kilómetros por las principales calles del municipio, con el fin de fomentar el uso de la bicicleta entre la población. El titular del deporte en el ayuntamiento, Manuel Pichón Cuatlapanzi, dijo que para el siguiente buscarán mejorar la estrategia de difusión para tener un mayor número de participantes. En Información Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto ofreció su último mensaje, en el que agradeció a los mexicanos. Señaló que privilegió el diálogo, el entendimiento y el acuerdo, apegándose a la Constitución, que fue respetuoso de los poderes y de los otros sectores de la sociedad. Aseguró que respetó la libertad de expresión, el derecho a criticar y disentir, pues se dijo convencido de que en México no hay lugar para imposiciones ni visiones únicas. Tras seis años de gobierno, fue el mensaje de despedida, pues se prevé que viaje a la cumbre del G-20 en Argentina, donde firmará el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Esta mañana en redes sociales, el presidente también publicó, las responsabilidades son pasajeras, el amor por nuestro país es permanente. Gracias, México. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia expresó su profunda preocupación por los niños que viajan con las caravanas de migrantes e instó a todos los gobiernos a garantizar un acceso adecuado y oportuno a procedimientos de asilo, sin importar cómo entraron al país. Hasta aquí con la información. Muchas gracias por habernos acompañado y acompáñenos más tarde, a las 14 horas, en la segunda emisión de Ahora Noticias. Hasta entonces. ¡Gracias!